¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fragancias en la Patagonia. Nuevamente los recibo con mucho cariño en este canal. Y antes de comenzar, como ya ha sido la tónica en los últimos videos, agradecerle al auspiciador oficial de este canal, Pródigo Chile, que hace estas maravillosas chaquetas de cuero, como siempre se las traigo. Y se los recomiendo, vayan a Pródigo Chile para que así puedan ver los diseños que podrían encargar, los tipos de cuero, los colores, comuníquense con ellos porque trabajan excelentemente bien. Y como viste en el título, hoy día te traigo una de las casas árabes que más ha dado que hablar. No es una casa independiente, no es una marca independiente porque es una dependiente de una gran casa como es la Tafa. Y estoy hablando de Maison Alhambra, así se escribe, pero en realidad debiera pronunciarse Maison Alhambra. Voy a decirlo indistintamente porque ya, la verdad es que no soy un experto en francés ni en pronunciación de ese idioma, pero te voy a presentar 15 perfumes que tengo yo en mi colección. Los ordené del que menos al que más me gusta. No es que sean los 15 mejores de Maison Alhambra, porque Maison Alhambra tiene infinidad de clones, infinidad de perfumes. Yo tengo aquí 15 en mi colección y los ordené de esta manera. Así que comencemos para que exploremos a qué clonan, cómo son, qué tan parecidos son. Algo del rendimiento te voy a hablar, considerando la subjetividad de mi rendimiento, que en general en mí los perfumes no rinden demasiado. Así que vamos a comenzar. El primero que te traigo es una línea que es bastante económica. Y en particular, esta línea que son clones de Parfums de Marley, te traigo en primer lugar Leyden. Leyden de Maison Alhambra. Ya con el color de la botella te podrás dar cuenta que este es un clon de Lighton de Parfums de Marley. A ver, ¿se parece a Lighton? Sí, te lo recuerda, absolutamente te lo recuerda. Pero esto tiene algunas importantes diferencias a mi juicio. Esto huele muy, pero muy avainillado. Incluso te diría yo que a diferencia de Lighton, que tiene algunos puntos más de manzana y un poco más frescos de repente, esto se va derechamente a lo atalcado. Atalcado dulce con un tejito de manzana con un tejito de vainilla. Se parece, creo yo, en un 80-85%. Hay mejores clones de Lighton. Como el famoso Amber Exclusive Blue, que entiendo que ahora es de Orientica. Bueno, ese es un mejor clon. Este anda bien, el rendimiento regular, en mi 5 horas, 6 como mucho, proyección de 1 hora, 1 hora y media. No es, a mi juicio, la mejor realización de Maison Alhambra. Pero, si quieres conocer, experimentar este aroma estilo Lighton y además esto es muy barato. Yo lo he llegado a ver en 29.000 pesos chilenos, 32, 33 dólares más o menos. Es muy económica. Así que Layden es la primera fragancia de Maison Alhambra. La segunda, una fragancia que tengo hace muy poco tiempo, el aroma es muy similar al original. Este es de Maison Alhambra y se llama Yeah. Yeah, como podrás ver en la botella, es un clon y bastante similar en aroma a Ypsaloran White. Y, bueno, de Ypsaloran, ¿cierto? Guay, el alhuayo de Parfum. ¿Qué tenemos acá? ¿Un aroma parecido? Absolutamente sí. Idénticamente parecido. Manzana, la nota de geranio, las notas frutales, esa parte como de ambroxan, maderas, un poquito de incienso. Mira, el aroma es idéntico, idéntico, idéntico. ¿Cuál es el problema y por qué no lo coloco más arriba? La duración en mí no anduvo muy bien. Esto me llegó a durar 4 o 5 horas. Más no me duró, desgraciadamente. Pero insisto, vayan y pruébenlo. Esto está en Jauras. Los chicos de Jauras lo tienen. Vayan y pruébenlo. Probablemente a ustedes les vaya a rendir bien. A mí, lamentablemente, no me rendió bien. Y tengo que contarles mi experiencia. La proyección es adecuada. Una horita y media, más o menos. Se siente el perfume. Pero, claro, le falta esa potencia porque el original, el Ypsa Lenguario de Parfum, efectivamente, tiene un muy, pero muy buen rendimiento. Pero, de que se parece, esto es mucho más parecido que Fakar Black de la Tafa. Eso, seguro. Siguiente. Un perfume que me gustó por el aroma. No conozco la fragancia original. No te podría decir qué tanto se parece al original. Este se llama Kismet Moscou. Kismet Moscou es una variante de esta línea Kismet, que es bastante rica. Y esta Kismet Moscou, entiendo que quiere clonar a Vodka on the Rocks de Kilian. Mira, no sé si se parezca el aroma, porque no conozco ese perfume. Pero este perfume me gustó el aroma porque es un fresco distinto. Es un fresco donde se siente, efectivamente, una parte licorada y una leve parte cítrica frutal. Es bastante rico, es bastante, como te digo, fresco, pero un fresco no cítrico puramente, sino que tiene una parte licorada que creo que intentaron lograr esa nota de vodka, efectivamente. Me gustó el aroma, es bastante rico. La presentación, igual, es muy bonita. A pesar de que el rendimiento tampoco en mí esto anduvo muy bien. Esto me dio 5 horas, más o menos, a lo mucho. Pero huele rico, huele distinto. Pruébalo en tu piel, eventualmente a ti quizás te pueda andar bien, pero es un aroma realmente distinto. No te sabría decir a cuánto se parece el original, pero está bastante bien logrado. Este Kismes Moscú que se queda aquí con el número 13. Con el número 12 te traigo uno de esta línea, esta línea de las clones de Tom Ford, de la línea de lujo de Tom Ford. En este caso te traigo Tobacco Touch. Un pequeño paréntesis. Esta línea que imita a la línea de lujo de Tom Ford, hemos sabido de canales en inglés, sobre todo, que se van a descontinuar por parte de Mason Alhambra. ¿Por qué? Porque Tom Ford habría anunciado, y no sé si lo hizo, acciones legales, por un tema obviamente de propiedad intelectual, en la realización de estas botellas, porque una cosa es imitar el aroma, donde en la perfumería las fórmulas pueden ser distintas, a pesar de que el aroma sea similar, y es muy difícil calificar algo de copia o de transgresión a la propiedad. Pero claro, en este caso, las cajas, las botellas, ya te puede traer algún tipo de problema. Y esta línea es así. Vienen varios ahora en este listado. Este es el Tobacco Touch, como te digo. Este es un clon de Tobacco Vanille de Tom Ford. Y déjame decirte que, habiendo probado Tobacco Vanille, se acerca bastante al aroma, fíjate. Se acerca bastante. Lo que me gusta de este Mason Alhambra es que, pareciéndose un 85% aproximadamente, es un aroma que huele a un perfume caro. O sea, estás pagando aquí 35 dólares más o menos. 30 mil pesos chilenos aproximadamente. Pero lo interesante es que con esto tienes un aroma que tú sabes que esto huele más caro de lo que estás pagando. Y eso me parece muy, pero muy bueno. Cálido con el tabaco, con la vainilla, una parte un poquito bien dulce. Un tabaco de pipa dulce, muy, pero muy rico. Para el invierno esto es muy bueno. Y lo importante es que esto cuesta, por supuesto, al lado del Tobacco Vanille, 10 veces menos que lo que podría costar un Tobacco Vanille. Así que te dejo aquí Mason Alhambra Tobacco Touch. Siguiente. Un clon de un ADN que a mí me encanta. Me encanta. Y vienen dos de este ADN en este listado. Y en este caso ya te presenté Kiss Men Moscú. Y ahora te presento este perfume de Mason Alhambra que se llama Kiss Men For Men. Esta es la versión tradicional, digamos la Kiss Men For Men o de Parfum. La otra es de Moscú y es una Angel también. Pero esta, la Kiss Men For Men, es una fragancia muy rica porque esta fragancia imita... Una fragancia que a mí me encanta. Este aroma yo lo amo. Es de mis ADN favoritos. Imita a Tuxillo de Ypsaloran. Es un aroma este delicioso, exquisito, muy bueno. La diferencia a mi juicio con Tuxillo y con clones que se acercan más a Tuxillo... Es que en este caso este es un poquito más fresco. Está un poquito más reforzada la parte cítrica y fresca. Es un Tuxillo más ligero. Ya, pero el aroma es exquisito. Ya, cuando hay días más de calor probablemente esta es una buena opción. Para nada mal rendimiento. Esto ya superó las 6 horas en mí. Rico perfume. Una proyección bien. Se siente bien. Se siente de la manera que uno quiere que este aroma se sienta. Así que Kiss Men For Men riquísimo de Mison Alhambra. El siguiente que te traigo es un perfume también de estos clones que estoy seguro se van a descontinuar. Ojo, si los ven por ahí y les gustan, cómprenlos porque después ya no los van a encontrar más. No digan que no les avise. Este se llama Fábulo Intense y es un clon de Fábulos de Tom Ford. Un perfume que conozco muy bien porque no tengo en mi colección. Y déjame decirte que este perfume yo me resistí a comprarlo. La primera vez que fui a Jauras donde lo tenían lo sentí y no. No me convencía. Sentía que era un olor muy floral. Estaba muy reforzado lo floral y sentía que no llegaba el aroma a lo que yo conocía de Fábulos. Pero déjame decirte que hace poco lo adquirí y lo empecé a probar y efectivamente lograron una cercanía en el secado. Amigos míos, 85-90%. Espectacular el trabajo que hay acá. La salida no es muy amistosa. En general, Fábulos no es una fragancia muy amistosa. Es algo extraño si se quiere para narices tradicionales. Pero aquí lograron muy bien esa parte de almendra un tanto amarga. Con una oscuridad que debe ser cuero. Una parte como quemada. Muy muy especial, ¿no es cierto? Y todo eso está acá. Esa parte como quemada, oscura. Con la parte de la almendra también amarga. Un aroma bien especial. Y aquí lograron acercarse bastante. Punto bajo, la duración no es muy buena. También, a lo mucho, 5-6 horas nada más. Y en una proyección algo mediana. Ya dos horas sí te da de proyección. Este en este caso te da un poquito más de proyección que las que hablé anteriormente. Pero un perfume que acercarse a ese aroma, yo le perdono el rendimiento. Porque realmente se acerca a un perfume que además, Fábulos, es de los perfumes más caros de la línea privada de Tom Ford. Por lo menos cuando llegan a Chile. El siguiente que te traigo es un viejo conocido del canal. Este yo lo he traído. Me encanta. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, huele muy sintético. Claro, no va a oler igual que su original, que es fantástico. Este es Goody Oud. Y es el clon de Tom Ford Oudgood. A ver, Oudgood es un perfume extraordinario. Donde la calidad es maravillosa. Un perfume del año 2007. Realmente que vino de alguna manera a revolucionar el mercado de crear un nuevo ODN basado en el cardamomo, en la vainilla, en la madera de Oud amable, en el sándalo. Y aquí hicieron un clon, yo siempre he dicho, Goody Oud es un digno clon. Primero porque, de los clones que he probado, es uno de los que más se acerca al aroma. Para mí, de aroma a aroma, esto se acerca igual. Cerca del 90%. Me encanta, me encanta lo que hicieron acá. Yo no percibo tanto la parte sintética. Hay gente que se huele muy sintético. No lo sé. No sé si mi nariz todavía no es lo suficientemente desarrollada. Pero no lo encuentro un mal perfume, este Goody Oud. Y dura, yo te diría que incluso un poco más que Oudgood. Oudgood es un perfume que no dura mucho. Si bien es un perfume de alta gama, carísimo, no es un perfume hecho para durar demasiado. No dura mucho. Este a mí me da 6-7 horas bien. Y una proyección igualmente, tranquilamente, de 2 horas, 2 horas y media. En un perfume que, claro, no vas a encontrar la nobleza de Oudgood. Pero vas a encontrar un aroma que tiene la dignidad de parecerse y de acercarse a ese tremendo perfume de Tom Ford. Así que Goody Oud se queda aquí, también en este ranking. Un poquito más arriba, voy a poner a este otro clon de la línea privada, Toscano Leather. Esto no requiere presentación porque este es un clon de botella a nombre de Toscano Leather de Tom Ford. Este es un perfume fantástico. Muy rico porque me encantan estas ideas de cuero. Esto de verdad que se acerca mucho al aroma. Esto es un 90% clavado de Toscano Leather. El rendimiento es similar a Toscano Leather. Te voy a decir, Toscano Leather no es un perfume tampoco que rinda demasiado. Esto me dio a mí 6 horas más o menos de duración. En las pruebas que le he estado haciendo, la proyección es correcta. Creo que se queda un poquito más atrás de la Yucahuam que es el clon de los clones de Toscano Leather. De los clones que he probado de Toscano Leather de parecido, creo que este es el segundo después de la Yucahuam que más se parece. Muy rico porque lograron la nota de cuero, esa nota oscura de cuero de Tom Ford. La lograron acá y de muy buena forma con Toscano Leather. Un rico perfume de Maison Alhambra. Siguiente. Otro clon de Toscano Leather. ADN que ya te he dicho hasta el cansancio que me tiene enamorado. Te traigo este perfumazo que se llama The Tax de Maison Alhambra. El clon más cercano a Toscano Leather. Tienen Kismet también, pero este es el más denso. Mira, podría colocar este en primer lugar si no fuera porque este perfume que tiene esa parte de rosa, vainilla, la parte de vainilla tostada que tiene Toscano Leather, esto lo tiene. Nada más que a mí, no sé por qué, en la salida, este perfume cuando recién lo atomizo, la primera media hora huele como, no sé, me huele extraño en la piel. No sé qué es, pero luego de la media hora se va esa parte negativa y queda todo el encanto del ADN de Tóxido y en una duración bastante buena. Este ya me da 7, 8 horas de duración y 3 horitas se mantiene ahí lanzando ráfagas suaves. Tóxido no es un aroma para avasallar, no es un aroma hecho para hacer beast mode, pero proyecta y dura bastante bien. Uno de mis clones favoritos de Tóxido, si no fuera porque existe, Turati Brown de Afnan. Este sería el mejor clon de Tóxido que he probado, pero igual está muy bien y a un precio que cuesta en Chile como 42, 43 dólares. Creo que ahora está agotado, pero estate atento cuando ya obras o ofertas perfumes lo traigan a Chile. Siguiendo con este ranking, te traigo uno que me sorprendió porque esto lo compré a precio baratísimo. Esto me costó 20 dólares, 18 mil pesos chilenos más o menos y se llama Filos Pura. Filos Pura, como su nombre lo indica, es un clon de herba pura de Seryov y déjame decirte que lograron hacer un muy, muy, muy buen clon. Un perfume explosivo, frutal, dulce, dulce, muy explosivo, con una partecita verde también, muy en la línea de herba pura. 85-90% también similar. Algo distinto a Varara King, algo distinto a Amberwood Gold. Este me parece que corre por su propia línea, es un poquito más acaramelado y creo que, y vale mucho más barato que esos otros clones. Este cuesta 20 dólares y de verdad para el aroma que te entrega. Y este es bastante explosivo, la duración probablemente no se extienda tanto. Esto no llega más a 6-7 horas, pero esto proyecta 3-4 metros por una horita y media, dos horas dándolo todo. Es un perfume increíble, este Filos Pura, exquisito, realmente bueno y a un precio maravilloso. El siguiente que te traigo es un perfume de la línea Jean Lowe, Jean Lowe, que son perfumes, esta línea que imitan a perfumes de Louis Vuitton. Y en este caso te traigo el Jean Lowe Hombre. Este es un clon y de los mejores clones que existe de Hombre Nómade de Louis Vuitton. Es rico, tiene la parte de lúd, cuero, incienso. Se supone que debe tener la parte de frambuesa. Pero no lo pongo más arriba porque el úd es un poco más fuerte. Animálico puede ser la palabra, sí. Hombre Nómade es un poco más equilibrado y elegante. Este es más agresivo, el úd, a pesar de que luego el secado va pasando esa parte y se va apareciendo más. Pero debo advertir que el úd que está acá, la nota que hicieron acá de úd es un poco animálica, agresiva. Si no te gusta, cuidado, tienes que probarlo primero. Pero Dino, buena duración, buena proyección. Está en línea Jean Lowe, tiene buena duración y proyección. Esto anda 7-8 horitas. Bien, bien. Proyección media. No es un beast mode, pero se maneja de buena forma. Se hace sentir bien para días fríos. Jean Lowe, hombre. Ojo con el úd porque puede ser molesto. Siguiente. Un perfume que imita a uno de los perfumes más cumplidos del mundo, como es Hombre Leather. Te traigo la versión de Hombre Leather de Miss On Alhambra. Amber and Leather. Amber and Leather imita la botella. Yo imagino que esta botella igual se va a descontinuar porque también imita la botella de Tom Ford. A pesar de que no es tan evidente, pero se parece mucho. Bueno, esto es un muy buen clon. Muy buen clon de Hombre Leather. Porque Toscar Leather imita muy bien a Toscar Leather. Y para hacer esto tuvieron que rebajar el cuero y lo hicieron bien. Es un cuero más fino, más elegante. Con esa parte de jazmín está esa parte un poco floral interesante que lo hacen suave y lo hacen desenvolverse bien. La única parte que yo noto que aquí le falta de Hombre Leather es que Hombre Leather tiene una sensación de frutos rojos mayor que acá. Esa parte ácida como de frambuesa, aquí no la siento tanto o la siento muy tenue. Pero de que se parece mucho, se parece mucho. Hombre Leather es un perfume difícil de imitar y aquí lo logran de buena forma. Mira, el rendimiento no es tan tan bueno, no es tan tan bueno en mi experiencia, insisto. Esto a lo más me debe haber durado 5, 6 horas. Y la proyección algo presente pero no se hace sentir tanto. Hombre Leather es un poco más agresivo. Este es un poco más ligero en mí, por lo menos. Un poco más suave. Pero de que es rico y que se parece y a un precio. Esto llegó a Chile a 39.000 pesos, un poquito más de 40 dólares. A un perfume exitoso y se acercó mucho. Yo creo que un igual, 85 tirando a un 90% también. Un muy, pero muy, pero muy buen color. Siguiente, un perfume que lo destaco por el precio al que lo compré y por el tipo de cuero que trae. De la misma estilo de Tascar Leather traigo este que se llama Galatea, que son de estos clones de Parfums de Marley. Este se supone que se inspira en Godolphin. Pero claro, se agarra tanto elemento del cuero y se trabajó tanto el cuero y los frutos rojos acá que esto, más que a Godolphin, que tiene algunos elementos especiales. Esto se me hace muy parecido a Tascar Leather, entre Tascar Leather y Hombre Leather también. Ojo con este perfume. Esto me costó 24.990 mientras estuve en Yauras. O sea, 30 dólares un poquito menos en un perfume que alcanza esa nota de cuero. Bien alcanzada, bien equilibrada y en un precio al que te dije. Y una duración que anda por ahí con este similar, 6-7 horitas te da a un precio económico, con una proyección adecuada, bien. Se hace sentir esa oscuridad del cuero en el uso. Me encanta, me encanta lo que hicieron acá. Galatea de Mason Alhambra. De verdad imperdible al precio que esto se consigue o se consiguió. Mira, si vuelve a llegar tienes que comprarlo porque yo te digo, de los precios de perfumes de cuero, este es el mejor en precio calidad. Por eso lo pongo tan arriba en la lista. Porque es más barato que los otros que te traje y porque realmente vale la pena. Con el número 2 te traigo uno que me conquistó, no por el rendimiento, porque el rendimiento no es tan bueno. De hecho quizás este sea el que peor rinda, o uno de los que peor rinda de la lista. Pero imitar este aroma que es complejo. De verdad que yo me saco el sombrero. Felicito a la gente de Mason Alhambra por lo que hicieron acá con Black Origami. Black Origami es un clon de Tom Ford, Black Orchid. Y el aroma, esto sí que a mí aquí sí que me cuesta distinguir. No siento nada sintético aquí. Absolutamente nada sintético. El aroma es idéntico. 95% no exagero a Black Orchid, un perfume que yo conocí bastante. A un primo que le encanta. Entonces yo he olido este perfume. Esa parte de flores intensas con la parte de trufa un poco chocolatoso. Un perfume complejo que me imagino que imitarlo y llegar a su aroma debe ser nada de fácil. Y es que lo hicieron. Por eso está acá, como número 2 de esta lista. Es increíble. Esto lo trajo oferta a perfumes en 30.000 pesos chilenos. Poquito más de 30 dólares en un perfume que de verdad es increíble. Ahora, la duración ni cerca de lo que es Black Orchid. Black Orchid es una bestia en duración. Eso dura 12, 14 horas. Este 4 o 5, como mucho. Se hace sentir, sí. La proyección es mejor que varios de los que vinieron anteriormente. Se hace sentir. Pero el aroma, lo consiguieron. Lo hicieron. Increíble. Black Origami. Lo destaco por lo barato y por lo cercano que es. Y el mérito que tiene acercarse a un perfume tan complejo y especial como es Black Orchid. Y por último, el campeón de la lista. Tú me vas a entender si lo conoces. Porque es un aroma que conquista corazones. Clon de la Inmencité de Louis Vuitton. También de la línea Jean Lowe. Immortal. Sí, el regalón de Mason Alhambra de mi lista. Este ADN estilo Tiger, estilo La Inmencité me tiene enamorado. Tú sabes que Alkiam Silver de la Tafa es mi favorito. Pero este está muy cerca. Este es un fresco fenomenal con esos cítricos, pomelo, bergamota, esa parte ambroxan, toques acuáticos. En este caso, a diferencia de la Inmencité, este tiene un toquecito más mentolado. Por eso yo siempre he dicho que este perfume es 80-85% similar. Pero ya con eso lograste el cielo. Porque es un aroma realmente envolvente, rico. Con una proyección buenísima. Junto con Filos, pura debe ser el que mejor proyecta de todos los que traje anteriormente. Y un perfume que se acerca muy bien a un ADN exquisito. A quien le doy a probar esto, se enamora de este perfume. Jean Love Immortal. 40, 42 mil pesos chilenos, 45, casi 50 dólares más o menos se encuentra o se ha encontrado esto en Chile. Mientras esta se agota muy rápido. Y por algo es, porque creo yo, es el favorito de Mason Alhambra. Amigos míos, gracias por quedarse hasta el final de este largo pero entretenido video con 15 perfumes de esta submarca de la Tafa. Mason Alhambra. Espero que les haya gustado. Buenas calidades, buenas presentaciones, buenos precios y buenos aromas que es lo más importante. Si les gustó el video, como siempre, por favor regálenme su like. No se olviden de compartirlo. No se olviden de suscribirse al canal. Siempre los espero por acá. Los espero en el Instagram Fragancias en la Patagonia. No lo olviden. Y los espero en la semana. Cuídense mucho y que estén todos muy bien. Chau, chau.